Vamos para allá pues, acá, seguimos en este recorrido porque HCH les invita, vamos a los mercados, que se hizo la hermana Yolanda, muy buena. Ay hermana Yolanda, usted aquí tiene los vestidos para verano, ¿cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo están los precios por aquí? Pues a precios justo. Vamos a mostrar un poco las prendas, quiero que usted invite a la gente que se venga para acá para el mercado, si tiene alguna necesidad que también la haga saber, si tiene algún llamado a las autoridades, aquí está, hable, ¿cómo habla? Sí, la verdad que gracias por haber llegado, ¿verdad? En este momento que estamos, ya van a ver todo el mercado como está, en la forma que está y verdad, porque la verdad que nosotros trabajamos, yo trabajo desde 1989 aquí. ¿Desde 1989? Desde 1989. ¿Y siempre ha vendido ropa? Siempre he vendido ropa y somos pocos los que quedamos como primeros vendedores, ¿verdad? Y ya la mayoría pues ya no está, unos se fueron. Este puesto de enfrente suyo también, véanse por acá, véanse compañeros, porque vamos a mostrar una prenda que está en peligro de extinción, porque, vamos a ver niños, ahorita silencio, silencio por favor, gracias chiquillos, gracias, gracias a los niños, se les quiere. Vamos a mostrar una prenda que está en peligro de extinción, su uso, bájenme un delantal por favor, bájenme un delantal porque las mujeres de ahora ya no usamos delantal, hemos perdido esa tradición. Yo me acuerdo de mis abuelas, yo me acuerdo de mi mamita, doña Josefina, ahí en la brisa, y de mi abuela Juana, que usaban delantal, hombre. ¿Qué? Delantales y gabachas. Venga, venga, vi. Esta es que yo la pongo, a Ariela, sí. Vamos a ver, aquí nos va a apoyar, Alex. Bueno, ahí estamos viendo, al momento en que Ariela se va a poner el delantal, hoy casi uno, esta es una gabacha, ¿verdad? Esta es una gabacha. El delantal solo es el que anda ahí, el que anda usted. Esto es un delantal. Pero mire, para que aprenda a ponérselo, para que aprenda a ponérselo, mire. Vaya, Ariela. Con cinturita y todo. ¡Ah, guau, Ariela! No, esta es una prenda extremadamente útil. A uno de muerte. Vaya, ahí está, ¿eh? Mire, ¿qué nombre ha puesto yo, Ariela? Pero esto es para cocinar, ¿verdad? Para todo, para negocio, papá. Yo adentro a uno, linda con delantal, y no me da vergüenza. Porque no me da vergüenza, no te trabajo yo, en el mercado. Para negocio, mire, papá, usted está vendiendo, y aquí va echando el billete y todo. Bueno, aquí, de aquí saca, yo le toco adelantar acá a la mujer y... Anda lleno. Anda cargada. Se le nota, porque chambeo está temprano. Bueno. ¿Desde qué hora? De las tres de la mañana me levanto. ¿Desde las tres? De las tres de la mañana me levanto a ganarme el patria cada día. Para andar a adelantar, macizo, ¿verdad? Macizo toda la vida, y orgullo, hay mercaderos en el mercado Colón, aquí en Alcín. ¡Somos mercaderos! ¡Somos mercaderos! ¡Somos mercaderos! Así es, voy a regresar, voy a regresar la gabacha para terminar el recorrido. Vamos a ver. Bueno, quítese la gabacha, quítese la gabacha mientras... ¿Cuánto vale? Llévela, llévela, llévela. Yo se la regalo. ¿Y cuánto vale una gabacha de esta? Vale 250, viene de Nicaragua. ¿Y el delantal, solo el delantal? El delantal hay de distintos precios. Tenemos de a 100 lempiras, tenemos de a 150, tenemos de a 350, de a 450, de a 550, de a 550, por según ese estilo. En el caso de las que lo utilizan para cocinar, ¿es para meter qué? ¿Y los cubitos, la especia? No, 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 el dinero. ¿Aquí viene? Yo estoy diciendo que las mujeres facturan desde hace tiempo, facturamos, diálogo. Nosotros, nosotros estamos en los viejos tiempos. Hoy está el mundo actualizado, ¿verdad? Que todo es con, 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 con ahí. Teléfono, tecnología. Pero nosotros estamos viviendo como... Aquí nosotros, aquí nadie, aquí, mira a una persona con nadie. Si canta, si te la dan, aquí lo... Ah, aquí lo pueden. Miren, ya. ¿Cómo así? O sea que si va todo este recorrido, no me toca a nadie. No, con esto no, nadie lo toca. Y con este tampoco, miren. Con este y con este, vamos. Bueno, ¿y qué hago? ¿Me dejo el delantal puesto o me lo llevo? Gracias, amor. Llévalo, llévalo. Llévalo, llévalo. Mi nombre es el delantal Amador de Salinas. Tengo cinco hijos criados aquí, son casados los cinco, 17 nietos y tres y cinco bisñetos. Usted los ha sacado adelante. Adelante. Desde los 1979 vendiendo acá, aquí se formaron en las escuelas, en el Kinder Nacional, en el Higüera, otros a colegios privados, hoy son profesionales y son casados. Tienen sus hijos. Bueno, gracias. Señor, feliz Día del Padre. Gracias por la gavacha. ¿Qué tal está acá? Gracias, gracias. Me saluda Alan allá también. Oye. Alex, ¿a qué anda, Alex? Ahí anda. Ahí va, yo buscando a Alex ahí, hombre. ¿Cómo está? ¿Cómo quédale tiempo preparado por el Día del Padre? No, vamos a ver que nos tienen ahí las hijas, pues, ¿verdad? Porque algo donde estén de mañana ahí, ¿verdad? Pero siempre confiando en Dios, por la alegría de Dios, por este montón de años que nos ha dado, ¿verdad? Porque Dios es primero y todo. Y a Don Eduardo, un saludo ahí muy especial, ¿verdad? Porque siempre está cerca del pueblo ahí, ¿verdad? Y con Alex, pues, ya porque es la de la libertad como hay agua, hemos andado por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Arielito, a lo mejor periodista. Gracias, vaya, aquí era, este es mi lugar. Gracias, aquí era, Arielito, es que así era. Yo no sé qué hago en el estudio, yo para acá me voy a venir. Aquí vamos a tener en el Mercado Colón. Gracias. En las Américas, en todos lados. Gracias, señor. Feliz Día del Padre, gracias. Bueno, continuamos avanzando, vamos avanzando. Poco a poco vamos recorriendo. Vamos, Alex. Vamos, Alex, venga, vámonos, pues. Vamos a ir por acá. Nos vamos a ir por eso, por acá. ¿Por qué se quiere ir por aquí? Porque hay que cubrir todos los demás puestos. Nos vamos a ir por acá. Ay, ¿qué le parece? No, está bien, está bien, Ariel, la bonita. Mira, 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 aquí me va a servir para echar el teléfono. Vamos a ver. En este puesto, que nos digan lo que hay en este puesto. Véngase por aquí. ¿Usted es en este puesto? Sí. ¿Dónde está la muchacha en este puesto? Para que nos dé a conocer todo lo que tiene, porque aquí el objetivo es que todo mundo aproveche un momento en HCH y dé a conocer lo que encuentran acá en el Mercado Colón. ¿Cuál es su nombre, mi amor? Wendy Ochoa. Wendy, ¿qué encontramos aquí en el Mercado Colón cuando dicen vamos al puesto de Wendy? A ropa clasificada de niños, de mujer, solo de mujer y de niños. Hay zapatos, a veces tengo, bueno, variedad. Zapatos, carteras de marca. ¿Cuánto vale una calzoneta aquí en el Mercado Colón? 150. ¿Una calzoneta de marca? De marca. Porque aquí estamos en ropa clasificada, ¿no? Sí, clasificada. Un vestido para Ariela, ¿en qué precio anda? Para Ariela. Uy, es que Ariela es un...